Si tuvieran mucho dinero, como tanto que se creen, lo hubieran hecho a los 15 años en un salón, ¿no? Aquí ya pusieron una lona y, ay, no, la verdad es que yo no sé, la señora, ay, sí, soy abogada, tengo mucho trabajo, pero todo el día deja descuidados a sus hijos, mira, la chamaca le van a hacer su fiesta, bien grosera, siempre se la pasa ahí fumando y hasta tomando con otros cuando la madre no está, y del papá ni decir, ven que dicen que esta es su casa chica, que tiene otra familia, no, yo no le haría una fiesta a una niña así, Sí, mis hijos también fuman y toman, pero ellos son hombres, y ella es niña, y en las niñas no se ve bien nada de eso de lo que hacen, ¿eh? Y aparte, dime tú, ¿cómo crees que vas a pedir padrinos para todo? Para baile, para vestido, para corona, para peinado, oye, no te pases, no, a lo mejor yo pensaría, la señora también pidió padrinos para tener a la chamaca, a lo mejor tiene más de un papá, ay, no sé, no sé, que Dios me perdone, a lo mejor yo estoy juzgando demasiado, pero dime tú, el otro le fui a la plaza a reclamar, porque los del internet a veces no vienen a reparar, y ahí estaba la chamaca, no ni siquiera fue a la escuela, de seguro ni siquiera tiene buenas calificaciones, y ya van a acostar en ella, al rato va a salir con que ya viene el nieto, y a ver si es cierto que va a caminar muy así, la disque abogada, a decir coyote allá afuera del municipio tratando de arreglar papeles chocos, que no, no, a mí no me da coraje, yo cuando quiera puedo hacer una fiesta, yo a lo mejor no tengo mucho dinero, pero yo cuido a mis hijos, yo estoy aquí en mi casa, no como ellas, no, es que no está bien, a ver ahorita, ya cerraron la calle, quieres meter tu coche, como le vas a hacer, bueno yo no tengo coche, pero si quisiera, como le haría, me viene a visitar a alguien, pasa el delgado, para siempre, por supuesto, pero esto puede hacer un tema que va a ser Gracias.